Mi alma te llama Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Bonito, papito Mi alma te llama Papito, 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 papito Dame, dame, dame tu alma Choco, 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 mami Choco, 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 mami Escúchame mami, mami, escúchame mami, mami Mi corazón, las palabras de mi corazón Corazón, corazón, tú lo ves, tú lo ves No mami, mami, tú eres mi mami, tu eres mi alma Ay, bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Bonito, papito, mi alma, te ama Papito, 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 dame, dame, dame tu alma Choco, 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 ch Música Esta es la cioccolata, mami